¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23 Todo Noticias. Vamos de inmediato al detalle de las noticias. Un confuso incidente ocurrió esta mañana en la zona 4 de Misco durante un operativo que tenía como finalidad capturar a miembros de una estructura de lavado de dinero. Sin embargo, finalizó de la forma menos esperada. Y es que dejó a un agente de la policía y un fiscal del Ministerio Público heridos y al exministro de Finanzas Públicas, Pavel Centeno, muerto. El allanamiento inició a las 6 de la mañana. Los fiscales del Ministerio Público ingresaron acompañados de 10 agentes de la Policía Nacional Civil a la colonia residencial Encinos del Naranjo, en zona 4 de Misco. El objetivo era allanar las casas número 7 y 8. Al momento de llegar a la primera vivienda, fueron atacados con arma de fuego. Tras esta acción, resultaron heridos el agente de la Policía Nacional Civil, José Ismael Zed Cusha, y el fiscal del Ministerio Público, Mario Giovanni Santos. Fueron trasladados por bomberos voluntarios a la emergencia del Ix-719. En el lugar, el supuesto atacante fue identificado como Pavel Vinicio Centeno López, de 57 años, exministro de Finanzas Públicas, durante el gobierno anterior. Tras disparar en contra de las personas que allanaron el inmueble, aparentemente se suicidó aproximadamente a 50 metros de su casa. En el interior de la residencia, con la casa número B7, se encontró a la señora Nathalie de Vaux de Centeno, quien se presentaba crisis nerviosa y una descompensación debido a la impresión que se origina al saber que la persona fallecida se trataba del señor Pavel Vinicio Centeno López, de 57 años de edad. Ya indicaba ella que es su esposo y esto provocó la descompensación correspondiente. Pues visiblemente en la mano derecha se presentaba una tolva y a un costado se encontró un arma de fuego. El movimiento policial se incrementó tras el hecho armado. La orden de captura era dirigida en contra de Ronald Giovanni García Navarijo, directivo de un banco del sistema, quien presuntamente alquilaba la vivienda número 7 de esta colonia residencial a Pavel Centeno. Tras la muerte del exfuncionario, la Fiscalía de Delitos contra la Vida ingresó al lugar para poder retirar el cuerpo y trasladarlo a la morgue del Inasif. La Fiscalía de Delitos contra la Vida ingresó al lugar